¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Amigo del canal, la deshidratación es un problema de salud grave que muchos no le prestan atención. Incluso cuando es verano o hay golpes de calor en tu ciudad. El calor a veces puede ser muy sutil en la forma que afecta tu cuerpo. Por ejemplo, si estás expuesto, el calor tarda 30 minutos o hasta horas causando náuseas. Poca concentración hasta deshidratación. No somos conscientes de la cantidad de líquidos que perdemos durante el día. Una deshidratación puede llevar hasta el hospital. A razón de esto, hoy te compartiremos las señales de que estás deshidratado para que te mantengas saludable en los días más calurosos. 1. Mucha sed, boca seca y pegajosa. Si tienes sed, es una señal clara de que estás deshidratado. Para evitarlo, debes empezar a beber agua o bebidas con electrolitos de manera más regular. O cuando notes esa sed. Sin embargo, evita llegar a ese punto. Toma 3.7 litros o 15 tazas de agua. Pero si has hecho ejercicio, toma más. 2. Fatiga, confusión o enojo. Los altos niveles de deshidratación pueden afectar tu estado de ánimo, la energía y tus funciones cognitivas como pensar con claridad. Algo común entre los jóvenes o los ancianos que pueden parecer menos alerta y olvidadizos. Investigadores definieron la deshidratación leve como una pérdida de aproximadamente 1.5% en el volumen normal de agua en el cuerpo. Y la reacción adversa es la misma tanto si hace ejercicio como si está sentado. 3. Ojos secos o visión borrosa. Cuando has hecho mucho ejercicio, estás sudando y el líquido corporal en general baja, lo que resulta en ojos secos o visión borrosa. Así como cualquier parte del cuerpo que está normalmente húmedo, se sentirá seco o irritado. 4. Dolor de cabeza o desorientación. La deshidratación provoca dolor de cabeza o migraña, mareo o delirio. Cuando estás deshidratado, también puedes experimentar debilitación, mareos y náuseas, ya que el cuerpo no tiene suficiente líquido para enviar a todas las partes del cuerpo. 5. Puedes colapsar si no dejas de hacer ejercicio o cualquier actividad al notar estos signos. Además de tocar temas de salud, recuerda que en Estilocracia puedes encontrar un sinfín de temáticas alusivas al estilo de vida masculina, así como moda, superación personal y más. Suscríbete y activa la campanita. 5. Calambres musculares. Si has hecho mucho ejercicio o alguna actividad física de alto rendimiento, es natural que tus piernas se sientan cansadas. Pero si sufres calambres musculares, es una señal de grave deshidratación, debido a la pérdida de agua y sal en el cuerpo. Concretamente, donde rodean ciertos músculos. También experimentarás tensión en los músculos. Para evitar esto, bebe bebidas deportivas que contengan sodio, come comida salada o quesos. La sal te ayuda a mantener tu cuerpo rehidratado y retener el agua. 6. Poco sudor. Este es uno de los signos más graves de deshidratación, que te grita que necesitas agua con urgencia. Aunque también significa sobrecalentamiento o golpe de calor. Es importante que detengas todas tus actividades y reposes por unos minutos. Y claro, toma abundante agua. 7. Orina oscura. La orina de color amarillo o rojiza indica que estás bien hidratado. Pero si tu orina es oscura o si hay sangre en tu orina, deja de hacer ejercicio ahora. Necesitas beber líquidos. En su contraparte, la orina muy clara y pálida indica que estás sobrehidratado. No ignores las señales de tu cuerpo que te exige más agua. Atiéndelas y adopta el hábito de beber agua abundantemente, aún sin tener sed. Pocos tragos hacen siempre la diferencia que te mantiene sano. Sin más que añadir, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Gracias y hasta la próxima, Estilócrata. Estilócrata.